¡Dos, uno, cada vez! ¡Tres, dos, uno, cada vez! ¡Tres, dos, uno, cada vez! Esta es una competencia en la cual habitualmente la vemos ganar a Karol y parece que se... Y efectivamente se cumplió lo que dijiste, Karol, el primer punto al equipo amarillo. Y ahora se preparan ellos, Santi y Mauro. Ellos ahora se enfrentan a duelo en fuerzas opuestas. Esto arranca cuando decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, uno, cada vez! ¡Tres, dos, uno, cada vez! Ya que esta vuelta va a ser la victoria para Mauro, para Santi. Mauro está haciendo muchísima fuerza. La técnica que está aplicando es estar al ras del suelo. Y Santi está un poquitito más despegado, pero de repente hace eso de subir y bajar para tratar de desconcentrarlo a Mauro. Ahí está Mauro también compitiendo, en este caso desde la banca, pero es un gladiador que, como siempre decimos, se encuentra disponible también para competir. Por el otro lado, Santi, con la camiseta del equipo amarillo, está pujando con toda la fuerza, con todo el cuerpo, para poder tomar ese testimonio. Bueno, esto está bien parejo. Ahora aprovecha el descuido de Santi, Mauro, para tratar de tomar el testimonio. Será punto para el equipo amarillo, será punto para el equipo rojo. Esto se define en cuestión de segundos. Dios mío, pero pareciera ser de repente como que hay bastante ventaja para Mauro, pero lo logra a través de Santi. Logra llevarlo un poquitito hacia su lado. Ahora sí están como que llegando al centro, pero vuelve a tener una ventaja marcada. Mauro, qué parejo y qué duro que está este duelo. Y por supuesto que el equipo de jueces también están mirando atentamente para tener que intervenir en caso sea necesario, si es que ninguno de los gladiadores llega a tomar el testimonio. Controlando el tiempo también, y estos gladiadores no aflojan, no quieren tirar la toalla. Y por supuesto que quieren un punto más para su color, para su equipo. Ahí están Mauro y Santi. Qué parejo, ¿eh? Mucha adrenalina. Y Mauro se acaba de descuidar un poquitito. Santi aprovecha eso para tratar de sacar ventaja. Pero Mauro recupera y trata de tirar todos a su lado. Ay, pareciera ser que ya está a punto de lograrlo Santi. Porque ya estamos en el momento en el cual el gladiador ya está agotado, ya está exhausto, ya no tiene fuerzas. Y le está costando muchísimo a Mauro. De igual manera, en serio está sacando fuerza, pero ya del foa para poder llegar hasta el testimonio. Y el consejo que estoy excusando que le da a Gaby es el de mirar fijamente el testimonio para ir por él. Ahí están los dos prácticamente trabados porque en un momento la cosa parece que favorece a Santi. Por otro momento parece que la cosa favorece a Mauro. Esto está demasiado parejo. Y ahí están los rostros de estos gladiadores tratando de tomar el testimonio. Por un lado está Nicole también apoyando a Santi. Por el otro lado está Steffi la amada gritando. Y esto de verdad para mí nunca estuvo tan parejo en fuerzas opuestas. Está durando muchísimo y hasta el momento todo puede pasar. El punto puede ir para cualquiera de los dos gladiadores. Yo estoy muy desesperada, en serio. Me desespera cómo está tan parejo esto. Estoy atenta mirándole. A eso estaba atenta, al conteo regresivo que en algún momento nos iba a estar marcando el señor juez. Y al término de esto, ¿qué pasa? Que el punto va para el equipo rojo. Ya que Mauro desde la banca está compitiendo para el equipo rojo. Y si bien no tomó el testimonio, se consideró la distancia recorrida. En este caso, Mauro fue el que estuvo casi ahí a punto de agarrar el testimonio. Capos los dos, en serio. Mirá cómo se están retirando. Salen totalmente desgastados. Golpeados. Ya se preparan las chicas, las gladiadoras Lady por la furia roja. La Issa por el equipo amarillo. Y esto arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Cállate! ¡Fiesta! ¡Suena ese siluato! Lady en segundo se empieza a tener muchísima ventaja a su favor. La Issa no está puliendo saber cómo salir esa desventaja y listo. Lady no logra. ¡Tremenda! Mirá a Lady que le tiene su música de festejo. ¿Ya está? ¡Oh! Gracias Friso ahí también atento. ¿Cómo se dio eso? Demasiado, quiero saber cómo se determinó que esta sea la canción. Porque esta canción se llama Nena Buena. Y Lady es una nena buena. Ah, bien. Por eso, va por ahí, va por ahí. Lady, Lady, Sexy Lady. Bueno, ahí está. Ah, Lady, Sexy Lady también. Sexy Lady. Lady de acá, sí me salió. Se viene. Sexy Lady. Se viene el duelo de gladiadores. Por un lado, Julio, la bestia del equipo rojo. Por el otro lado, Rodri. Otro gran gladiador del equipo amarillo. Y esto arranca cuando decimos... Tres, dos, uno... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién de los dos se va a quedar con ese testimonio? Ahora lo vamos a ver. Mirá que Julio suele ser bastante capaz en esta competencia. Pero ahora, el que está teniendo máxima ventaja es Rodrigo. Me parece que Rodri quiere recuperar esa situación de que se le cayó el pentaño el día viernes. Y efectivamente, Rodri lo otorga el punto al equipo amarillo. ¡Ay, qué triste de su festejo a... ¿Cómo era el festejo, Muñez? Significa, you can see me. No me puedes ver. No me puedes ver. No me puedes ver. John Cena. Y le hizo lo hacía Julio. Así lo se fue y le hizo. ¡No! ¡Ay, Alta! Y ahora las chicas ya están preparadas. Se vienen más gladiadoras en este duelo. Y se preparan Vane y Pauli para enfrentarse a estas fuerzas opuestas. ¿Cuándo decimos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! ¿Será que Pauli lo va a lograr en esta competencia? ¿Será que Vane le va a dar un punto más al equipo amarillo? Pauli tiene mucha presión encima porque el equipo rojo tiene que seguir arriba en cuanto a puntaje. Su capitana no para de alentarla. ¿Y Dani se viene o no? ¿Vos me contaste? Efectivamente, se vino el punto para el equipo rojo. Yo me pongo nerviosa y no quiero más mirar las competencias. Eso me suele pasar. Le doy a la espalda, miró para otro lado y un punto más se lleva el equipo rojo. Atención, gladiadores. Ahí está Osmar con un grito de guerra. Arañando la pista. Y por el otro lado, Spidersack. Cocosmar versus Spidersack. Arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espartano! ¡Mío Osmar! ¡Y Dios mío! ¿Cómo le estás tirando a Isaac? ¿Será que Isaac lo va a lograr? Osmar está demasiado cerca de este testimonio y parece ser que no va a poder. ¡Ay! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué las flexiones? Ahí está. Docosmar le otorga un punto más al equipo amarillo. Me puso nervioso ese tema de las flexiones. No, ya te digo. Me pone muy nerviosa. Ahora bien, se viene otro duelo. Cuidado, Nicole, que no tiene puesto el casco. Lo vamos a dar un tiempito para que se lo coloque. Es porque justo había llegado hasta ahí para dar sus declaraciones también contra Osmar en este caso. Ajusten todo lo que tengan que ajustar, Nicole Millie. Que este es el momento en el cual ustedes se enfrentan a duelo. Recordemos que el último duelo entre abajo fue durísimo. Este duelo tiene sabor a revancha porque la última vez Millie le ganó a Nicole. Vamos a ver si Nicole logra vencer a su contrincante. Atención, gladiadoras. Si Rojo gana, ya ganan los 200 puntos. Buena acotación, Muñe. Así que si Rojo llega a ganar, se quedan con la segunda competencia de la tarde. Y esto arranca cuando decimos... Tres. Dos. Uno. Y ahora sí que poquita presión le pusimos encima a Millie. Recordamos lo que fue la última competencia entre ambas. El último duelo entre Nicole y Millie. Y también Millie está teniendo la presión de que si gana los 200 puntos, ya van a ser para ellos. Para el equipo rojo. Es la oportunidad de la furia roja para llevarse los 200 puntos. Recordemos que el equipo rojo está sacando ventaja, pero ahí está Nicole, que obviamente no le quiere permitir a su contrincante. Y efectivamente, tras la caída de Millie, Nicole logra un punto más para el equipo amarillo. Ahí está, lo que tenía sabor a revancha. Ahora se convirtió en un empate. Ya en algún momento dado, Millie le ganó a Nicole. Ahora Nicole le ganó, así que se tiene que desempatar esto. Y alguien se tiene que llevar los puntos. ¿Quiénes van a enfrentarse ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Lucas y Fasco! Se viene posiblemente el último duelo de fuerzas opuestas. Y con esto vamos a descubrir cuál es el equipo ganador de la segunda competencia. El que gana, gana. Atención, Lucas. Atención, Pacu. Porque esto arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Stop, pausa. ¿Qué pasó, señor juez? Tres reglas firmadas por los competidores. ¡Ay, no de nuevo! ¡No me digas! ¡No de nuevo con las reglas! ¿Qué pasó? Cada capitán tiene las reglas. Y hay un párrafo que dice lo siguiente. Está prohibido cambiarse las prendas de ropa en una competencia. Los uniformes, casco y champion. ¡Championes! Y mi presencia frente a mi vista, Lucas, se cambia los tenis o los champion con Rodrigo. Por ende, esta competencia la gana el equipo rojo. ¡No te puedo ver! Las reglas son las que están escritas dentro del manual de calle 7. Gracias, señor juez. Y efectivamente con esto...